Hola que tal amigos, esta es la segunda parte de una serie de videos de Roblox Si no has visto la primera te la voy a dejar en la descripción o alguna parte de la pantalla Para que vayas y la cheques y luego regreses porque si no, no le vas a entender Bueno, nos vemos, seguimos con el video ¿Cuánto costaba esto? 17, ¿y cuánto tengo? 16 Bueno, en un ratito más conseguimos esto Y lo podríamos tener y ya la máxima productividad Aquí en nuestra fábrica de Batman ¡Oh sí, nena! Por aquí la cuarta pared, es que ya no puedo entrar en los demás A ver, espera, espera, creo que sí puedo entrar acá, ¿eh? Ah, no ¡Oh, se fue Thanos! ¡Se fue Thanos! Espera, 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 espera Creo que me puedo robar Si es que este sujeto hace primero lo de los superpoderes Lo podría robar, ¿eh? Pero no No, ¿quién sabe quién será Thanos por el momento? A ver Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, tiene un perro! ¡Que tiene un perro este sujeto! Yo también tengo esa arma De hecho, yo te la di Ahí está Thanos ¿Ese será Thanos? Pues no lo sé A ver ¡Toma! ¡En tu cabeza! ¿Yo puedo quemar? ¿Lo podré quemar, amigos? No, no vayas a entrar ¡No vayas a entrar! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Oh, fuego! ¡Fuego para aquí! ¿Por qué me morí? Aquí está No era mi fábrica No era mi fábrica, amigos No era mi fábrica Ay, me quitaron mis superpoderes Bueno Ponemos esto ¿Todavía más? ¡Veinticinco mil! ¡Fu! Pero creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Vamos a comprar nuestro gancho Vamos a comprar nuestro gancho Y nuestras zapatillas Superveloces Que la verdad, bueno Me hubiera gustado tener Ser otro superpoder ¿Por qué? A lo mejor Thanos Pero ¿Por qué me dieron a Batman? Era el único que sobraba, amigos Era el único que sobraba Perdonen A ver, vamos a Vamos a colocar esta la cuarta pared Ahí está Y me imagino Esto también no sé qué sea Ah, que me faltan Que me faltan diez mil, amigos Que nada más me faltan diez mil Y lo conseguí, no Siete mil Ok, ok ¿Aquí qué puedo comprar? ¿Qué es esto? Ah, para que esté permanente Ok No, 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 no Al cabo no tengo dinero de ese tipo Entonces Pues no va a haber ningún tipo de problema Mientras tanto Diecisiete mil Nueve mil Ok, creo que ya Con este No, faltan diez mil Para la siguiente La siguiente El siguiente techo, amigos Y ya con eso A lo mejor nos van a dar nuevos poderes ¿No? Me imagino que sí Espero que sí Sí Sí, sí, sí Sí nos dan Sí nos dan Ok A ver ¿Dónde podría? ¿Ya se fue Batman? ¿Se fue Spider-Man? Digo Superman Ahí no tengo Nada y Thanos Por allá Bueno, bueno, bueno La verdad es que me gustan los colores de Batman ¿Eh? Es un color bastante Elegante Sutil Y amoroso Perfecto Pues vamos a meternos A ver Yo me quiero poner aquí las zapatillas Perfecto Sí corro más rápido ¿Eh? Sí corro más rápido Ok, esto por aquí Vamos a agarrar el dinerito Y vamos a comprar la siguiente puerta No, que no puedo Ahí está el techo Ok Y esto Cinco mil Y Buys Tyson Y Bull Lights Ok Vamos a comprarlo, amigos Vamos a comprarlo A ver, ¿qué es esto? Ah, para las luces Ok Bueno ¿Y este cuánto cuesta? Tres mil Se lo podemos conseguir más rápido Ahí está Dos mil cien Dos mil trescientos Este cuesta Cuesta bastante Por aquí Ya casi Ya casi, amigos A ver Mi super gancho Mi gancho, amigos Es en serio Ah, que nada más puedo tener uno Uno No puede ser ¿Puedo ir para allá o no? No llega ¡Ah, sí llega! ¡Wow! Es mi super poder Ser enganchado Oye, si le pongo aquí Capaz que Ah, no 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 puedo Yo pensaba que sí podía atravesar Pero no Bueno, no importa Vamos a agarrar dinerito Y vamos a colocar Las escaleras, ¿no? Al parecer Ahí está Y ahora ¿Esto qué es? ¿Quién sabe qué sea eso? Pero por aquí A ver, ¿qué podemos ofrecernos por aquí? ¿Qué nos pueden ofrecer por aquí? Eh... Más paredes Pool Ah, mira, aquí está ¿Lo puedo comprar? No Me falta, me falta dinero Ok Vamos a bajar Y de una vez vamos a poner en marcha Esa... Esa máquina Para que nos dé el suficiente dinero Para tener nuevas cosas Porque si no Fuh, nos vamos a tardar aquí 355 años Y no No queremos eso A ver, por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la fábrica, amigos Con la fábrica ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? Ah, que cuesta 31 mil Que cuesta 31 mil Tengo que... Ok Entonces tengo que mejorar Toda esta fábrica Y ya con ello Creo que nos van a dar suficiente dinero Para poder este... Tenerlo de arriba Pero... ¿Cuánto cuesta esto? 25 Fuf Cuesta 25 Mientras Voy a agarrar mis... Mis super armas No me lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no quiero comprar nada de esto 340 20 70 A ver Que no me lo puedo dar Que no me lo puedo dar, amigos Que no me lo puede dar 25 Pues bueno Vamos a visitar a los demás A ver que... Que me pueden ofrecer ¿Podré subir? Creo que me pueden enganchar, ¿verdad? A ver, espera, espera, espera Creo que me pueden enganchar Y meterme por arriba de sus... ¡Eh! Puede ser que sí, ¿eh? Vamos a ver Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Vamos a sacar nuestro gancho Y por allá Podríamos ir Podríamos ir por allá A ver, a ver Esperen, esperen A ver ¡Vamos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Baja, baja, baja No me lo puedo... ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, amigos! ¡Lo tengo! ¿Y este cómo lo uso? ¿Cómo lo uso este? ¿Cómo lo uso? ¿Y esto? ¡Wow! ¡Fuego! Ok, amigos ¿Cómo nos vamos a salir de aquí? ¿Cómo nos salimos de aquí? No tengo la más mínima idea A ver, a ver ¡Salte, salte, salte! No puedo salir A menos que abra las puertas Abre las puertas, por favor, amigo Por favor, amigo ¿O te mato? ¿O te puedo matar? ¡Wow! ¿No me puedo matar? Esto es para saltar, ¿no? Pero no me deja saltar ¡Oh! Que ya agarré otro No, yo no quería agarrar otro ¡Ah! Que me dijeron en la mochila Que podría poner... Mira aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Gracias, amigos! Me dijeron que en la mochila Podría hacer esto ¿Y ahora cómo...? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Con el gancho allá? Ok, el gancho me avienta para allá ¡Ahí está, ahí está! ¡Que puedo salir, eh! ¡Que puedo salir, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Sal, sal, sal! ¿No puedo salir? ¿Es en serio? Déjame salir ¡Ahí está! ¡No, no puedo salir! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor, mamá! ¡Quiero salir de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame salir! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que puedo salir! ¡No, que no puedo salir! ¡Abre la puerta! ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Quieres abrir la puerta, por favor? ¡Que yo me quiero salir! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Salimos, amigos! ¡Tenemos! ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí! Vamos a agarrar este dinerito ¡32! Podemos comprar esto fácilmente ¡Ahí está, perfecto! Y ahí nos van a dar más dinero Y con esto Podemos salir adelante, amigos ¡Somos Batman! ¡Tenemos la tecnología Para poder avanzar En todos los utensilios! ¡Claro que sí, nena! Vamos a ver Si puedo meterme allá ¡Uy! Allá no sé que sea, ¿eh? ¿De quién era él? ¡De Iron Man! ¡Eh! ¡Uh! Iron Man, amigos Iron Man Vamos a ver si podemos, ¿eh? ¡Uy! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Uy! ¡Me agarré de aquí! Creo que sí puedo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Casi! 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 Creo que sí podemos, ¿eh? Creo que sí podemos Pasarnos por ahí Porque, claro Tienen cerradas las puertas Y allá No está haciendo nada Este sujeto A ver, amigos A ver, a ver, a ver A ver, me quiero poner Las zapatillas Ahí está A ver, póntelas Ahí está, perfecto Ah, no Que no las tengo Pero según Según sí me da A ver, ahí está, amigos Vamos a ver si podemos, ¿ok? ¿Aquí? Más abajo Más abajo Más abajito Más abajito Quiero engancharme de ahí ¡Exactamente! De ahí me quiero enganchar Ahí está, ahí está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Que lo tengo! ¡Que tengo el perro también! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Dime que me lo puedo poner Dime que me lo... ¡Oh, por Dios! Soy Iron Man, amigos ¡Soy Iron Man! No sé por qué no tengo el casco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Ya me voy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Dime lo que... ¡Oh, por Dios! ¿Cómo puedo volar? ¿Cómo puedo volar? Dime que puedo volar ¡No! A ver, vamos a sacar al perro ¡Perrito! ¡Ahí está mi perro! ¡Mi perro robótico! ¡Sí! Les digo, amigos Siendo... Siendo Batman Lo podemos hacer todo Pero, ¿cómo puedo volar? ¿Cómo puedo volar? ¡Ahí está! ¡Puedo volar, amigos! ¡Puedo volar! Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Quieres ver mi poder? ¿Quieres ver mi poder? ¡Fuego! ¡Ah, no salió nada de fuego! ¡Ahí está, ahí está! Salió muy poco Pero, bueno ¡Vámonos de aquí, amigos! ¡Vamos a nuestra fábrica! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! ¡Vamos a sacar las zapatillas! ¡Y ahora sí! ¿No puedo avanzar rápido? ¿Puedo sacar otro perro? ¿Puedo sacar otro perro? A ver, esperen ¡Ah, no puedo sacar otro perro! ¡Oh! ¡Que me quiere matar! ¡No! ¿Es en serio? Pero ¿Pero por qué? ¿Cómo es que me mató? Ya se fue hacia allá arriba ¿Pero cómo es posible, amigos? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vamos a llevar nuestro gancho Nuestras botas Y es que ¿Pero por qué? ¿Cómo me mató con esa espada? ¿Yo por qué no puedo matar a nadie? ¿Por qué no puedo matar a nadie, amigos? ¿Cuánto cuesta? ¡31! ¿Es en serio? ¿Qué es eso? ¿Son drones? ¿Qué son esas cosas? De todas formas no me voy a alcanzar con mis zapatillas, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Oh, que sí! ¡Oh, que sí, que sí, que sí! ¡Que sí me matan! ¡Lol! A ver aquí ¡No, no! ¿Cómo pueden entrar? ¿Pero cómo pueden entrar? No pueden entrar en mi habitación ¡No pueden entrar aquí! ¡Es mi! ¡Es mi fábrica! ¡Ya se calmaron! ¡No, no, no! ¡Que me quieren! ¿Es en serio? ¿Es en...? ¿What? ¿Pero cómo es posible esto, amigos? ¡35! Bueno Vamos a ver si... Si obtenemos... A ver, espera, espera Deja de sacar fuego, por favor Deja de sacar fuego A ver, ¿qué podemos comprar aquí? Quiero generar más dinero Ahí está, perfecto ¿Y cuánto cuesta esto? ¡35! ¿Es en serio? A ver, boot pile No sé qué tanto Y por aquí tenemos El outfit Ok, no me interesa La... La quinta... La quinta puerta La quinta... Ok, ¿podríamos ir para allá? ¿Cuáles serán los buenos superpoderes? Vamos... Vamos a ir acá A ver si podemos llegar nuevamente, amigos A ver si más abajito Ahí está ¡Oh! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Iron Man! ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¡Gracias por tu oferta! ¡Tenemos al perro, amigos! ¡Tenemos al perro! Y vamos a agarrar el outfit ¡Ahí está! Y ahora vamos a volar Vamos a volar A ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, amigos Y ahora Creo que podemos entrar Allá Sí, sí podemos Sí podemos, amigos Sí podemos entrar Vamos, vamos Sube, sube, sube Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Y ahora por aquí ¡Oh! ¡Las arañas! Spider Y esta cosa No sé qué sea, eh No sé qué sea esa cosa Vamos a sacar nuestro gancho A ver las arañitas Vamos a volar Vamos a volar, amigos Vamos a volar ¡Oh! Ah, pensaba que estaban en mi fábrica Pero no Todavía no están en mi fábrica Bueno Mis cosas no son tan Tan buenas que digamos, eh Sinceramente Uy, uy, uy Es así que están matando ¿Y quién será? ¿Quién eres tú? Vamos a volar Vamos a volar Tranquilidad, amigos Tranquilidad Ahí está, ¿ok? Vamos a sacar a nuestro perrito ¡Perrito! ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¿Es un dron? ¡Ah, no! ¿Qué? Son rayos ¿Son rayos? ¡Oh! Ahí viene Iron Man Ya se enojó Ya se enojó Iron Man Vamos a sacarlas Vamos a sacarlas, amigos Vamos a sacarlas ¡Ataquen, mis heridísimas! ¡Ataquen! ¡Porque no atacan! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Están atacando, amigos Están atacando al Iron Man Falso ¡Vamos! ¡Vamos! Se está yendo Se está yendo ¿Y esto cómo ataco? Ya no me deja atacar Esta cosa Vamos a sacar Otras arañas, amigos Vamos a sacar Otras arañas Ya no me deja sacarlas Ya no me deja sacar arañas Pues ya se fue El Iron Man Falso, amigos Se ha ido Se ha ido Me tuvo miedo Pero ¿Quién tiene Ese superpoder De las espadas? ¡Ah! Creo que lo compran, ¿verdad? Eso con ya dinero real Sí, sí Creo que sí Creo que sí, amigos ¡36! Bueno ¿Dónde están mis arañas? Es mi perro, ¿verdad? Pásale, pásale Pásale, perrito A ver Vamos a ver ¿Por aquí ¿Qué cuesta? Cuesta 34 Ok Esta cosa 4,000 Y bueno, amigos Hasta aquí vamos a dejar el video De Roblox Todavía faltan las otras partes No se lo vayan a perder Porque la verdad Es increíble Se los puedo asegurar Es increíble Así es que esperen Los siguientes días Las continuaciones De este gran episodio Así que bueno Gracias por ver Y nos estaremos viendo La próxima ¡Bye! Próximamente En Roblox Dale like Y activa la campanita ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ándale, ándale! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ja, ja! ¡Lo he matado, amigos! ¿Es en serio? Porque tengo la espada ¡La espada! ¡Oh, no! ¡Mi moto! ¡Se lleva mi moto!